Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arley Deportes, como siempre con toda la información del fútbol colombiano y especialmente de Atlético Bucaramanga. Ya nos siguen, la invitación para que lo hagan aquí en YouTube y también en X, en Facebook y en Instagram. Siempre con Arley Deportes, toda la información del fútbol colombiano y especialmente de Atlético Bucaramanga. Decíamos en el último video que Bucaramanga tenía cinco jugadores confirmados y otros cinco listos para confirmar. Pues esos otros cinco confirmó cuatro y ese último, el décimo, no llegará al equipo Atlético Bucaramanga porque aunque estuvo con el equipo, aunque entrenó con el equipo, no se quedará. Se trata de Luis Caldera, el defensor central, quien no pasó los exámenes médicos y lo decíamos, iban a ser muy minuciosos en los exámenes por el antecedente que traía de la lesión grave de rodillas de este defensor central y de esa manera entonces no los pasó y se fue del equipo Atlético Bucaramanga, que ya tiene nueve jugadores confirmados, ocho que ya entrenan con el equipo. Se trata de Juan Camilo Mosquera, Fabio Delgado, Carlos Romaña, Leonardo Flores, Luis Hernán Vázquez, Jan Colorado, ojo por este muchacho que es un buen jugador de fútbol, Aldair Gutiérrez y Daniel Mosquera. Y uno que ya oficializaron pero que se va a presentar al equipo en el mes de enero, se trata de Fabián Zambuesa. Vamos a escucharlo, atención, ya venimos con los seis nombres de primer nivel que quiere Rafael Dudamel. Pero antes vamos a escuchar a Zambuesa, al hermano de Rubens, el exjugador de varios equipos del fútbol argentino, de América, de México y demás, que jugó por Junior, que jugó en Santa Fe y que uno espera, Fabián, sea un buen refuerzo para el Atlético Bucaramanga. Aquí está el nuevo volante extremo o casi que enganche un media punta de la institución amarilla. Escuchemos a Zambuesa. Hola amigos de Bucaramanga, les habla Fabián Zambuesa. Quiero hacer este video primero para saludarlos a todos, contarles que la verdad estoy muy contento de llegar al club, muy emocionado. Dios quiera podamos lograr los objetivos que nos propongamos como club, como institución, ustedes apoyándonos desde la tribuna y nosotros tratando de demostrarlo dentro de la cancha. Y nada, quiero mandarles un gran abrazo para todos y soñemos juntos. Sacar adelante una tienda cuesta. Esto es de lunes a domingo. Hay que hacer tantas jodas que uno dice, no me creas tan pingo, pero mi vocación es auténtica. Ya son 33 años con berraquera. Y como una buena santandereana, hoy no fío, mañana sí. El sabor de la vida está en disfrutar lo que se hace. ¿Qué si fresca leche es auténtico sabor? ¡Dígame! Fresca leche, el auténtico sabor. Fresca leche, auténtico sabor. Bueno, entonces ya son nueve jugadores que complementan la nómina. Insistimos, va a unirse en el mes de enero en la ciudad de Cali el jugador Zambuesa. Bucaramanga va a estar en Cali a partir del 2 de enero. Y el 13 de ese mismo mes ha confirmado en sus redes sociales, tanto el equipo Leopardo como el Deportivo Táchira, partido amistoso en conmemoración del cumpleaños del equipo venezolano en San Cristóbal, en estado del Táchira, allí cerca a la ciudad de Cúcuta. A dos horas de Cúcuta, partido entre Deportivo Táchira y Atlético Bucaramanga. Va a ser el 13 de enero a las 5 de la tarde. Un buen plan seguramente para que algunos santandereanos e hinchas del equipo Atlético Bucaramanga vayan al estado de Táchira a ver al equipo Leopardo. Bucaramanga tiene nueve jugadores y todavía busca varios. Busca un arquero, busca un defensor central, uno que incluso podría ser dos, porque con Caldera, que se daba por hecho y iba a jugar en Bucaramanga, se buscaba un central, pues no está Caldera, se deben buscar dos. Uno no, dos volantes de enganche, uno o dos extremos y mínimo un centro delantero. Pues hay varios pedidos de Rafael Dudamel. Mire a los centrales que está buscando Bucaramanga. Hay dos centrales que está buscando seriamente Bucaramanga. Uno, Carlos Ramírez. Tiene 36 años, proviene del Deportivo Pereira. Fue el capitán del Deportivo Pereira, campeón del fútbol colombiano el año anterior, en el 2022. Fue durante el 2023 con regularidad. Tal vez ya no es el mismo jugador por su edad, pero es un buen jugador, es líder y tiene una gran pegada tanto en los penales como en los tiros libres. De hecho, le hizo gol a Bucaramanga este año aquí en la Ciudad Bonita en el uno por uno frente al Deportivo Pereira. Y el otro que busca, también muy experimentado, fue el jugador de Selección Colombia. Figura, porque fue figura, en el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Jugó un gran mundial, integrante de varios equipos del fútbol italiano, del fútbol español, jugó en el Villarreal, en Italia jugó en el Milan, jugó en el Udinese y recientemente en Atlético Nacional. Cristian Zapata. El refuerzo Zapata tiene toda la experiencia. De hecho, me parece que le podría dar un tinte grandísimo al camerino de Bucaramanga en cuanto al liderazgo. Sin embargo, su pasado reciente en Atlético Nacional fue verdaderamente pobre. Zapata y Ramírez, los dos defensas centrales que busca Atlético Bucaramanga. En la mitad de la cancha se está moviendo bastante. Hablábamos lo de Yesus Cabrera la semana anterior. Lo de Yesus se ha complicado mucho porque lo quiere Leonel Álvarez en Pereira. A propósito Deportivo Pereira, Zongo, Zorongo, Calladito, está armando un gran equipo. Ojo que ya llevó a Carlos Darwin Quintero. Primero su técnico, Leonel Álvarez, a Carlos Darwin Quintero. Y ya tiene listo a Juan David Ríos, el muy buen volante del Deportes Tolima. Quiere mantener a Yesus Cabrera. Eso dificultaría la presencia de Cabrera en Bucaramanga. Por eso están buscando también a Alexi Zapata. ¿Quién es Alexi Zapata? Es un volante de enganche que arrancó en Envigado, que se fue muy joven al fútbol italiano, no pudo triunfar. Era de los tantos de Envigado que uno decía, uy, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Mateo Zuribe, tantos que van a triunfar, Dorlan Pavón, Joani Moreno, pero no pudo consolidarse en Europa. Regresó a Colombia, jugó en Millonarios y los últimos años ha estado en Emelette. Estuvimos averiguando por él, juega muy bien al fútbol, pero en Emelette no pudo tener mucha regularidad debido a las lesiones. Sin embargo, varios hinchas del equipo ecuatoriano, que ahora contrató a Andrés Ricaurte en su reemplazo, añoran al buen jugador colombiano. Esa podría ser una alternativa y es parte de los jugadores que Rafael Dudamel ha aprobado para que lleguen a Bucaramanga. Que lleguen o no, veremos, porque eso no es que Rafael Dudamel dice y llegan, es un negocio y demás y veremos si le da o no. Otro, el tema de Daniel Mantilla. Lo de Daniel se ha enfriado, infortunadamente. A Daniel le hicieron una propuesta económica, Bucaramanga le hizo una propuesta económica grande, donde le paga un sueldo que este año no pagó Bucaramanga, superior al de Teófilo. Sueldo muy interesante. El jugador quiere, pero debe ponerse de acuerdo, Bucaramanga, con Cali y con Patriotas, que tienen porcentaje en los derechos deportivos del futbolista. Y además, se ha metido en el camino Millonarios, que es un equipo grande, que va a jugar Copa Libertadores, fase de grupos, donde va a tener mucha mayor visibilidad a nivel internacional e incluso en Colombia, porque Millonarios es un equipo acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla. ¿Le alcanzará a Bucaramanga para ganarle a Daniel Mantilla a Millonarios? Vamos a ver, pero la negociación, insisto, se ha enfriado, pero no quiere decir que se haya abolido, que no se vaya a dar. Eso lo dirá el tiempo. Y otro jugador que está buscando Bucaramanga es Fran Castañeda. Es un colombiano de 29 años. Recuerda aquel equipo que le ganó a Real Madrid, un equipo chico con algunos colombianos, ahí estaba Fran Castañeda. Es un jugador que ha hecho gran parte de su carrera, casi toda, en territorio europeo, que juega bien al fútbol, que tiene 29 años, reitero, y que Atlético Bucaramanga quiere para el siguiente semestre. Ya estamos a 19 de diciembre. Ya estos jugadores, sea el que sea, que terminen concretando, no van a estar en pretemporada durante este año porque Bucaramanga va a trabajar hasta el 22 de diciembre. Se unirían en la ciudad de Cali y esperemos que sea en Cali porque si es en Cali es rápido, arrancando el mes de enero. Porque a Bucaramanga, insisto, más allá de que ha traído buenos jugadores como Jan Colorado, que es un muy buen jugador, como Zambuesa, que no tuvo regularidad en el último semestre pero que sabemos que con continuidad puede dar, necesita un arquero de nivel, de ese primer nivel del que habla Rafael Dudamel, un defensor central de primer nivel. Mínimo un volante de enganche de primer nivel. Necesita dos volantes de enganche pero mínimo uno de primer nivel. Uno o dos extremos de primer nivel y un centro delantero goleador. Centro delantero de altísimo nivel. Hoy Bucaramanga no tiene delanteros goleadores, tiene a Misael Martínez únicamente, a Daniel Mosquera y al lesionado Ságer que difícilmente va a jugar la próxima temporada. Esas son las novedades del equipo atlético Bucaramanga. Se están moviendo los equipos del fútbol colombiano. Una cantidad de veteranos está anunciando el Deportivo Cali, Alem Mejía, Javier Reina, también a Jonathan Marulanta que no es veterano y que es un muy buen jugador de fútbol. Es tal vez el equipo que está moviendo el mercado en Barranquilla. Junior anuncia, bueno, no anuncia pero sí dicen en algunos medios que está listo lo de Rafael Pérez, el defensor central que jugaba en San Lorenzo y se van varios jugadores de Junior. Omar Albornoz, Nilsson Castrillón, se va Freddy Inestrosa. Oígame, Inestrosa puede ser una alternativa. Más allá de que el último año no le fue bien, es un jugador que en algún momento dio en Junior que es joven y que al final tenía todo el mundo encima en Barranquilla pero me parece también Albornoz pero sí todos sabemos tiene un problema grande con la indisciplina. Novedades del fútbol colombiano de Atlético Bucaramanga aquí en Arley Deportes la invitación para que nos sigan en YouTube, en Twitter, bueno, en X, Antiguo Twitter, en Facebook y en Instagram. Un abrazo grande para todos. Chao, que estén bien.